Yo creo que estamos claros, Platense ya se salvó. Sí, mira, esa que falla Sandoval. Sí, Platense, Sandito. Ahí está. Platense ya se salvó. Ahí está Daniel Arevalo. Ese es el que se mencionaba del pique. Sí, mira, este jugador es ex Águila, tiene 22 años, es un volante, un centrocampista, pero lo curioso en este torneo es que lleva 5 goles y 4 de ellos han sido fuera del área. Impresionantes números, la verdad. Y, o sea, para... El tiro colocado también. Para los que, bueno, siguen el fútbol salvadoreño, ya que un jugador te marque 4 goles en la misma zona, o sea, ya tampoco no es casualidad, ya es algo practicado, ya es algo que tiene el jugador. Este jugador Daniel Arevalo, que es parte de esa generación, bueno, otra generación de futbolistas buenos que ha sacado la reserva de Águila, de esa misma generación que sacó Steven Vázquez, hoy Danilo Joya, recuerdo que este Daniel Arevalo estuvo a pruebas con Lanús. Gracias. 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 Gracias.